Arrancan los competidores de la novena competencia del programa, la partida es un poco mala para el 7, Richie Godgain tiene problemas el favorito y el ejemper Godglesing se quedan en los últimos lugares, salta rápidamente el ejemper Hylson Digest a tratar de tomar la punta y lo consigue, ataca honorable, se acomoda muy cerca en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse por la baranda Jesse Stein, luego trata de movilizarse el ejemper Fulmini en el cuarto puesto, en el quinto por la parte externa está el caballo Chao, luego viene apareciendo el 3 el caballo Chao, Mira Mission, en los últimos lugares aparece en el 8, CP Baby penúltimo para Richie Godgain, mientras que el 6 Godglesing está en la última colocación, 23-13 el parcial para los primeros 400 metros domina Hylson Digest, trae ventaja de cuerpo y un cuarto sobre el caballo honorable que está en el segundo lugar, en el tercero Fulmini peleando junto a Jesse Stein, luego trata de meterse por la parte externa el caballo Chao, en el sexto está por la baranda Mira Mission, luego lo hace por el centro de la pista CP Baby dejando el 7 a Richie Godgain en el penúltimo, mientras que Godglesing continúa en la última colocación, 47-3 para la media milla, honorable contra Hylson Digest que se defiende, honorable por la parte externa está desplazando, se va a la punta, se queda el 1 en el segundo, en el tercero Jesse Stein, en el cuarto intenta meterse Fulmini, al quinto se moviliza Mira Mission por la parte interna y trata de buscar un pase, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpar, se defiende honorable, ataque a Mira Mission por la parte central de la cancha contra el puntero, honorable por dentro Mira Mission y viene volando el número 7 por la parte interna, pasó Mira Mission a la punta, vuelve honorable por la parte interior de la cancha, pero gana Mira Mission con Junior Alvarado, gana Mira Mission, segundo CP Baby, tercero honorable, cuarto para Jesse Stein. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!